Después de la kilométrica compra de más de 100 euros del anterior vídeo, nos pusimos dirección al norte. 1.500 kilómetros de conducción nos esperaban y con la climatología más adversa. Si os gustan las imágenes de dron, en este vídeo os vais a poner las botas. 2.500 kilómetros de conducción nos esperaban. 3.500 kilómetros de conducción nos esperaban. Jamás habíamos tenido un otoño tan corto. Es lo que tiene cruzar Rusia de sur a norte en menos de un mes. El cambio al invierno fue cuestión de horas mientras conducíamos hacia el norte. Nunca habíamos conducido por carreteras tan congeladas como las que vais a ver a continuación. 2.500 kilómetros de conducción nos esperaban. 2.500 kilómetros de conducción nos esperaban. Gracias por ver el video. 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 La mañana ha llegado. ¡Uuuuh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!